Bienvenidos chicos a la jornada número 22, Real Madrid-Alabez, partido que se juega en el Santiago Bernabéu El cual, pues bueno, el Alabez está ahora mismo en un momento complicado, ahora está que gana, ahora está que pierde Ya empieza a fallar este equipo, ya iba muy para arriba con Johnny, también hay que decir que se les ha lesionado Johnny Y que Ibai se ha marchado dos referentes ahora mismo en el ataque del Alabez, pues la verdad que ahora no están por motivos de lesión Y uno porque se ha marchado, ya os digo, el Atleti Club El Madrid parece que vuelve a estar de nuevo, ha vuelto a aparecer, ha vuelto a funcionar Y bueno, no me atrevería a decir un resultado porque creo que va a ganar Madrid, pero puede pasar cualquier cosa El Alabez puede plantarle cara y ganarle, o directamente un empate, o que el Madrid le humille y le meta 5 Veremos, veremos qué pasará, veremos lo que sucederá, me gustaría que tú abajo en los comentarios me pusieras Cómo crees que va a acabar este partido, pero ya os digo yo de que el Real Madrid podría ganar sin ningún tipo de problema Estos tres puntos tan importantes para ahora mismo el Madrid seguir en la Liga Que han dicho que también van a luchar por la Liga, así que bueno Veremos qué pasará chicos, veremos lo que sucederá en el siguiente vídeo Simplemente, lo dicho, veremos qué pasará con el Alabez, con el Real Madrid, quién ganará Si son tres puntos para el Madrid, tres puntos para el Alabez, un punto para cada uno Veremos, veremos qué pasará todo aquí en el canal Espero que te haya gustado, déjame el comentario abajo de quién crees que ganará y todo aquí en los comentarios Nada más, espero que te haya gustado, lo dicho, adiós